lo primero que voy a hacer con esta lámpara es pintura en spray que sea para metal porque lo que voy a pintar es metal dorada voy a cubrir todas las áreas con papel y con cinta pintor por ejemplo el vidrio ambos vidrios como este espacio en donde se conecta el socket del foco para no tener problemas que le entre pintura ya están todos los elementos cubiertos que no quiero que se me vayan a manchar la pintura en spray que como son los vidrios y definitivamente el cable y el socket es donde más nos tardamos porque la pintura en spray saben bien que en un 2x3 ahora dos recomendaciones antes de hay que limpiar muy bien la superficie para que no vaya a tener grasa y pegue realmente bien su pintura en spray lo pueden hacer con agua y un poquito de jabón o bien con gasolina blanca y un paño eso es lo que yo voy a hacer después al aplicar la pintura en spray no podemos acercarnos tanto necesitamos unos 13 centímetros de distancia un poquito más e ir construyendo las capas si nos desesperamos y le echamos todo el spray de montón lo que le pasa es que se empieza a escurrir su spray entonces no hagan eso ahora me quedo un poco de pintura porque el spray a veces es medio como se dice pues como niño chiquito se mete donde no debe aunque lo cubras aunque le hagas se te esparce entonces bueno con tantita acetona lo estoy limpiando puede ser tiner puede ser aguarras cualquier cosa que realmente les funcione para la pintura en aceite final de cuentas el spray es pintura en aceite para que bueno quede bien hecho y en estos excesos estos suciedad que me hizo el spray lo que hice es lo siguiente así de plano en google le van a colocar en google la palabra free print tiffany lamp shade padre les dejo como quiera todo el rollo mareador para que más o menos sepan a lo que me refiero y lo que hice fue un print screen o se imprimí pantalla y por eso sale así porque estaba muy chiquita la imagen la alargue y lo que estoy haciendo es simplemente voy a retocar todo lo negro para poderlo ver mejor para poderlo ver mejor en en el vidrio a contraste y poderlo marcar sobre mi lámpara y bueno aquí es donde se ve la marca lo que tengo que hacer para poderlo ver mejor es apagar la luz se me figura que con la luz apagada me refleja menos y puedo ver un poquito mejor entonces voy a trabajarlo de esta manera y con lápiz voy a trazar todo y ya que está trazado con lápiz ahora lo que voy a hacer utilizo mi pintura para vidrio y voy a empezar a hacer todo mi delineado como esta parte de aquí esto ya se secó tiene más de un día de haberse secado y este tipo de pintura tiene la característica que lo puedes dejar como si fuera tercera dimensión o sea tiene textura voy a continuar con esta parte de por acá para concluir el uso de esto y bueno ahora lo que estoy haciendo es estoy coloreando todas las áreas si se dan cuenta en estas hojas verdes nada más les he colocado una capa de pintura yo creo que le voy a poner unas dos capas de pintura y qué pintura estoy usando déjenme les muestro nuevamente la pintura esta es la marca la marca creúl es la marca que estoy utilizando para rellenar todo esto la misma que utilice para los platos de porcelana y esta pintura se tiene que como les he platicado poner en el horno no lo voy a dejar de esta manera estoy experimentando y les voy a mostrar cómo lo estoy haciendo de este otro lado es lo que estoy trabajando que básicamente puse un poquito de rojo con este nacarado este nacarado viene en un paquete no es este este es el blanco pero viene en un paquete de creúl en donde vienen todos los metálicos este es el nacarado déjenme se los muestro es un pues rosa más o menos nacarado y es el que usé de base esta es la base cita rosa y lo mezcló un poquito de rojo con ese y ahí va entonces en el verde el verde que utiliza la marca es un verde muy chillón se los muestro es este verde voltea a ver entonces le puse un poquito de azul para poder lograr un efecto un poquito más obscuro entonces ahí voy trabajando y bueno así como curé los platos de cerámica esto también lo podemos curar es importante leer las instrucciones de su pintura yo en este caso tengo dos pinturas una me menciona que debe de estar 40 minutos en un horno a 160 grados y la otra me menciona 90 minutos entonces debo de tomar siempre la menor en este caso coloque mi pieza por 40 minutos en el horno a 160 grados para que tenga un efecto a largo plazo duradero y resistente